Las regiones que van a ser más afectadas van a ser la zona de la sierra de Arequipa, Moquehuatacna, también parte del sur de Ayacucho. Ahí es donde estamos registrando actualmente los acumulados más altos de precificaciones. Y el Perú entero está preocupado por el escenario climatológico que estamos atravesando. La lluvia, desborde, huaico, la inundación que cuando baja el agua te deja dengue. Y lo que pasa por ejemplo en Ampari en estos momentos. Esto en Madre de Dios, donde lamentablemente la población está al abandono. Llueve, se inunda y no hay ninguna capacidad de respuesta de manera inmediata eficiente para que pueda proteger a la gente. Sin contar lo que pasa en otras regiones altoandinas con la situación que se registra con las bajísimas temperaturas que ocasionan por ejemplo la caída de nieve o agua nieve. Y sobre esto ampliamos con el ingeniero Piero Rivas, especialista en meteorología del CENAMI, porque hay alerta de intensas lluvias, tormentas eléctricas y nieve durante tres días. ¿Desde cuándo exactamente hasta cuándo? Lo conversamos a continuación. Ingeniero Rivas, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, las precipitaciones por lo pronto hacia zona de sierra es donde vamos a esperar que continúen. Por ejemplo, ahora hacia la zona de selva teníamos un aviso que fue hasta el día de ayer de precipitaciones. Entonces, por lo pronto no estamos previendo que hayan precipitaciones importantes hacia la zona selva. Lo que sí es que van a continuar las precipitaciones hacia la zona de sierra por lo menos hasta el día 3, que vendría a ser este domingo. Ya, pero exactamente, ¿cuáles son las regiones que van a ser más afectadas, impactadas con este escenario, Ingeniero Rivas? Claro, miren, las regiones que van a ser más afectadas van a ser la zona de la sierra de Arequipa, Moquegua, Tacna, también parte del sur de Ayacucho. Ahí es donde estamos registrando actualmente los acumulados más altos de precipitaciones. Sin ir muy lejos, por ejemplo, el día de ayer hemos estado presentando valores similares a los 20 milímetros, que son valores muy considerables para la zona de sierra, sobre todo en las partes altas, ¿no? De Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Tacna en sí. Estas regiones durante todo el verano han presentado una deficiencia de lluvias. Actualmente estamos registrando precipitaciones muy continuas. Ya estas van casi una semana, ¿no?, siendo precipitaciones intensas casi todos los días. Pero, ¿eso solamente se va a dar en esas regiones o hay más regiones que tienen que estar preparadas con este escenario? Por ejemplo, lo que pasa en Huancabelica con el tema de las lluvias, lo que pasa en otras zonas altoandinas, con el escenario que les puede esperar, ¿cómo tienen que estar preparadas frente a lo que podría en este momento Senami informar? Claro. Bueno, nosotros tenemos ya un aviso que va desde el primero de marzo hasta el 3 de marzo, el cual ya está poniendo a las regiones más afectadas. Por ejemplo, se espera que para el día de hoy las regiones más afectadas van a ser desde la parte más baja de la sierra de Tacna y Moquegua, casi ya llegando a la costa, parte de Puno, Arequipa, Cusco, Apurima, Cayacucho, Huancabelica, también la sierra del departamento de Lima, que son las partes más altas, Junín, Pasco, Huánuco y Ancash. Asimismo, también estamos esperando que haya un poco más de precipitaciones en esta sierra de Piu y parte de Cajamarca. Entonces, en sí, las precipitaciones están muy activas durante estos días, casi a lo largo de toda la sierra peruana. ¿Y en la costa cuál va a ser el escenario? Bueno, acá en costa todavía tenemos la posibilidad de tener lluvia ligera de forma dispersa. Por ejemplo, durante esta madrugada se registró lluvia ligera en distintos distritos de la capital. Por ejemplo, aquí en Jesús María también hemos tenido lluvia ligera más o menos a eso de las 2 de la mañana. Y es posible que todavía presentemos estos eventos durante horas de la tarde, horas de la noche, madrugada, hasta el día domingo aproximadamente. Luego de eso ya se sacará un nuevo aviso, el cual va a acondicionar, ¿no? Es lo que se espera para el lunes en adelante. ¿Cuál es el escenario para la costa norte, para las regiones que están siendo duramente golpeadas en este momento, como Tumbes, por ejemplo, Piura también? Claro, sí, hacia costa norte, por el momento no estamos esperando precipitaciones muy intensas. En sí, durante estos días es lo último que estaremos esperando de precipitaciones fuertes, digamoslo así. Después tenemos nuevamente un descenso en las precipitaciones en dicha región, ¿no? Entre los días 4, 5, 6, vamos a estar presentando ya ausencia de precipitaciones tanto para Tumbes como para la costa de Piura, donde se podrían mantener las precipitaciones es en la sierra de Piura, pero en la parte que está más cerca a Cajamarca. Y en la Amazonía, si hablamos, por ejemplo, de la selva sur, Madre de Dios, con lo que está pasando en las zonas más alejadas, con las lluvias de Iñampari, ¿esto puede seguir registrándose en los días siguientes? Bueno, felizmente Iñampari va a presentar un descenso en las temperaturas. En general, toda la Amazonía va a presentar un descenso, no en temperaturas, perdón, en precipitaciones. Va a registrar un descenso en las precipitaciones, ya no vamos a tener lluvias tan intensas como antes, al menos hasta el día 6, que estamos esperando que se incrementen las precipitaciones, entonces van a tener unos cuantos días para poder recuperarse, para poder tomar las previsiones del caso, ¿no? Y cuando hablamos además de ese escenario de lluvias, Ingeniero Rivas, ¿se podría decir que también podría regresar esta temporada de calor intenso que estaba dándose en el país? Y particularmente aquí en la capital, con cesación térmica que incluso bordó los 38 grados centígrados, ¿puede repetirse ese escenario en los días siguientes? Bueno, actualmente ya tenemos condiciones distintas, por ejemplo, la temperatura superficial del mar ya se encuentra un poco más fría de lo normal en las partes costeras, no en costa de Lima todavía, pero sí ya hace cosas de Ancash, La Libertad, Lambayeque, entonces eso ya no se está avizorando que las ondas Kelvin frías que vienen, que son masas de agua fría que vienen hacia las costas de Sudamérica y del Perú, ya están llegando, están empezando a enfriar el mar, y por lo tanto ya sería un poco más difícil llegar a esos valores tan intensos. Lo que sí puede suceder, ya que recuerden que el verano continúa hasta el 19 de marzo, por lo tanto todavía podemos presentar algunos días cálidos. Sin ir muy lejos, este fin de semana, este sábado, este domingo, vamos a presentar un ligero aumento de las temperaturas. Se espera que las temperaturas hasta Lima Este estén alrededor de los 30, 31 grados Celsius, mientras que hacia Lima Oeste vamos a estar registrando valores cercanos a los 28, 29 grados Celsius. Y esto para que se pueda tener muy en cuenta lo que se puede venir más adelante. Y hablando de lo de más adelante, otoño, ¿se va a presentar en condiciones normales? ¿Hay este escenario atmosférico que podría estar monitoreando Cenami, que indique que las estaciones que no se dieron el año 2023, sí podrían darse el 2024 en condiciones normales? Bueno, de acuerdo a lo que ya se ha comunicado con el ENFEN, ya a partir del mes de abril estaríamos empezando a registrar condiciones neutras en la temperatura superficial del mar, lo cual significa que ya vamos a estar dejando esa calidez que ha tenido este verano y también la que estuvo el invierno pasado. Entonces ya vamos a estar entrando nuevamente a condiciones normales y lo normal para el otoño es que sea una etapa de transición, una estación de transición. Eso quiere decir que todavía podemos tener algunos días cálidos, pero principalmente vamos a tener días con cielo cubierto, con temperaturas un poco más bajas. Y luego ya adentrándonos hacia el invierno, en el mes de junio, estamos esperando que la temperatura superoficial del mar empiece a enfriarse un poco más. Incluso que hay la probabilidad de que pueda desarrollar a una niña. Por lo tanto, podría ser un invierno un poco más frío de lo normal. Claro. Y esa información, ¿hasta cuánto tiempo podría tomarse Nami y confirmarla? Porque, por ejemplo, podríamos pasar de una situación de escenario de calor anómalo, extremo, como lo que hemos padecido aquí en la capital y otras regiones del país, al escenario de un frío mucho más intenso que podría darse a consecuencia de la niña. ¿En cuánto tiempo Nami podría confirmar este escenario del clima aquí en el país? Bueno, es importante recordar que todo pronóstico siempre es una probabilidad, sobre todo estos que son a largo plazo, a meses. Eso implica que la incertidumbre puede cambiar. Sin embargo, hay confianza en que la amplia gama de modelos numéricos que se usa para hacer el pronóstico, todos están dando este mismo resultado, a que el mar se va a enfriar hacia los próximos meses. Entonces, esa es la confianza que tenemos actualmente de que es un escenario viable. O sea, hay alta probabilidad, probabilidad, alta probabilidad de que se regrese el fenómeno de la niña, lo que va a enfriar mucho más las temperaturas y hará un invierno mucho más frío este 2024. Sí, así es. Lo importante siempre es estar actualizado con la última información, ya que los pronósticos se van haciendo cada día y también a nivel climático se van haciendo cada mes. Entonces, de repente, este pronóstico de marzo indica que ya tenemos condiciones de la niña, pero el pronóstico de abril de repente lo empieza a retrasar un poco. Por ejemplo, si ahora en marzo nosotros avizoramos la posibilidad de una niña para el mes de julio, de repente en el mes de abril corre la posibilidad y ya no es para julio, sino para agosto o de repente para septiembre. O incluso puede bajarle la intensidad a la niña. Entonces, por eso siempre es importante tomar en cuenta la información más actual y siempre estar informado a través de canales oficiales, como son la página web del CENAMI, del ENFEN, su comunicado oficial e incluso las redes sociales del CENAMI. Bien, perfecto, Ingeniero Rivas. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, muchísimas gracias. Ahí está la información alcanzada por el especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el CENAMI, respecto al escenario del clima. Hay una situación de lluvia, de nieve que va a caer de forma localizada en los próximos días. Bueno, sería el de mañana en realidad, porque el pronóstico es para los tres días, tres primeros días de marzo, uno, dos y tres. Hoy estamos el sábado dos. Pero lo que muchos se preocupan, por ejemplo, es el cómo se va a enfrentar la temporada de invierno. ¿Sacaré mi frazada tigre? ¿Sacaré mi abrigo? ¿Aquel que lo guardé se empolvó el 2023 porque no hubo invierno? ¿Lo sacaré este año? Al parecer sí. Y al parecer también vas a necesitar de mucho más, porque nos están advirtiendo ya de ese CENAMI que muy probablemente este 2024 se registre el fenómeno de la niña. O sea, no solamente tenemos un niño que anda fregando con el tema del calor, sino una niña que va a estar fregando con el tema del frío, porque el invierno podría darse con bajas temperaturas, más allá de los niveles normales, de darse ese escenario casi, casi probable.